si usted quiere hablar con danilo medina pues le gustaría hablar con danilo me gustaría tener la mejor comunicación con la condesa lo llevan de danilo que me haga esa donde danilo medina estamos ya en el palacio en el palacio condesa bailó presenta le dice a danilo danilo buenos días saludos bendiga buenos días presidente danilo cómo está usted estamos para trabajar para usted pero presenta lo da esconde esa dile mire señor presidente presidente este caballero quiere expresarle su sentir y tiene algo que comunicarle adelante estamos para su favor dígale que el presidente lo escucha y esté escuchando el programa presidente yo soy una persona de presencia corta de manejo corto y quiero que me diga el primer error jamás debe disminuirse un poco efectivo ahora lo entiendo él es una persona muy humilde y lo voy a escuchar pero no diga de manejo corto un apartamento que pueda vivir o una casita que yo pueda vivir yo me acabo de estar pensando que usted va a hablar por la comunidad exacto yo pensé que Federico iba a hablar por la comunidad yo tengo una reunión ahora quiero dejarlo con la condesa yo hablo con usted después más luego más luego vamos a hablar con usted mira fuera de eso el programa no es de política pero si algo tiene el presidente de la república dominicana es que si usted va donde él él escucha hay que darle tiempo y yo soy mira yo soy una persona de pueblo y todo el que me conoce sabe que yo soy una persona muy humilde de monte crisis del 9 de laguna verde sobrina de juan marichal yo vengo de abajo y yo creo en danilo medina y lo último que un ser humano debe perder es la esperanza y yo creo en mi presidente me llama al 809-333 claro no creo en los demás pero yo creo en mi presidente ok o sea cuando tú dices que tú no crees en lo demás que tú no crees en yo creo en mi presidente solamente y él lo sabe y al único que le agradezco es al presidente danilo medina oye me llama mi número al 333-353 con esa que hay que hacer que hay que hacer para que el presidente decrete a uno como mujer señoras pero ahora somos mujer violeta o sea tú no necesitas un decreto por favor no me voy a llamar el presidente